Su Chevrolet se ve original y anda bien Mirvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos Su Chevrolet se ve original y anda bien Cerro Largo y G Mirvic Repuestos 2901 1675 Vos sabés que está llegando una información Yo no sé si esto vos lo sabés o no La estamos tratando de confirmar Pero bueno, hay expresiones de gente de confianza Que en principio Fabián Noguera podría salir Porque tiene una cláusula de salida ¿Estás al tanto de esto? Sé que he tenido una cláusula de salida Pero no estoy, hasta hoy no Me entreno normalmente Fabián No tenía ninguna novedad de nada Mirá, te digo más Para un poquito Hay una cláusula de salida De unos 300 mil dólares Y aparentemente se operaría Para ir a jugar a Arabia Saudita Esta es la información que nos llega al momento Bueno, vamos a ver Pero viste como... Perdón, perdón Que me toca a mí Darte esta noticia La verdad, era lo que me lo quería hacer Bueno, decime Pues yo digo, está Llegó uno, no sé Sí, sí Llegó Di María No, tremendo 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 Aparte, la verdad Si hay un jugador que le ha rendido a Nacional En los últimos tiempos Por muchas características Ha sido a Noguera Sí, la verdad que es un pilar Dentro de la defensa de Nacional, ¿no? Exacto Pero bueno Vamos a ver Álvaro, el periodo de pase Es como una Es como una preocupación permanente Porque aparte Como todo está condicionado Para los demás Y menos para nosotros Vos terminás el periodo de pase Y todavía se te pueden ir jugadores Y vos no podés incorporar Y cuando no tenés plata Peor todavía Y cuando no tenés plata Mucho peor Exactamente Exactamente Bueno, la última Álvaro, querido Agradeciéndote este rato En función de por ahí De repente La falta de pierna izquierda ¿El Chori puede ser Una posibilidad concreta De titularidad La semana que viene? Por lo menos acá En el Gran Parque Central O el Chori es Todos los que están Tienen la posibilidad De ser titular Y los que tienen Pierna izquierda Mucho más Y bueno Por izquierda Mejor todavía Vos sabés que yo nací Yo debí nacer 30 años Nacer 30 años después Porque yo era Bueno, con pierna zurda ¿Vos te acordás, Maturana? Hubiera estado a disposición ahora Muy bien La verdad que sí Álvaro Y no eras pelado Y no eras pelado Tenía pelo Exacto Una melena Envidiable Una melena envidiable Mirá como hemos quedado Álvaro, te mando un abrazo grande Gracias por este rato De verdad Sabés que hay un respeto Y un afecto grande Lamento darte esta información De Noguera Pero bueno Así es el fútbol Lo que me parece Que los que tienen que cuidar Nuestro fútbol No lo cuidan De la mejor manera Porque no puede ser Que faltando una semana Se te vayan los jugadores Cuando vos estás desesperado Por contratar Y por ahí Termina llegando La tercera o cuarta opción Que vos Uno de los pilares que tengas Analizando Pensando en Boca Como puede ser Noguera No puedas contar con él De cara a lo que viene Me parece una cosa Medio ya de Se hace difícil La verdad que se hace difícil Porque bueno Este Lamentablemente Ya te digo Siempre terminan Mandando Los equipos más poderosos A nivel internacional Y bueno Contra eso No podés pelear Exactamente Es lo que nos está tocando En esta manera Yo creo que se podría Equiparar Este Por lo menos Este Haciendo los periodos de pase Acorde también A los periodos de pase Exacto Exacto Que empiecen y terminan De la misma manera Que pasa en Europa O los principales mercados Vos terminás acá el periodo Y todavía hay 20 días Para adelante Que se te pueden ir los jugadores Y no podés contratar a nadie Salvo jugadores libres Al viernes anterior Y al inicio del campeonato Totalmente Y la otra cosa Que te pasa Es que los jugadores Especulan Diciendo No, no, no Este No Está cerró el periodo de pase En Uruguay Que cierre Que yo igual todavía Tengo 20 días Para ver si me puedo ir a No sé A Rusia A Egipto Exacto Hoy en día Cualquier mercado Es más tentativo Exactamente Exactamente Álvaro Fuerte abrazo Gracias por este rato Y bueno Y vamos arriba con todo Hay que seguir laburando No queda otra Para atrás solo Para tomar impulso Sí Vamos arriba Abrazo Gracias por estar Chau chau Bueno Álvaro Gutiérrez El técnico nacional La verdad Yo quiero decir algo Más allá que podemos analizar Que nacional no ha jugado bien Yo por lo menos A nivel personal Lo vengo diciendo Que el Guti En un momento determinado Tuvo un rendimiento Su equipo Y hoy tiene uno mucho menor Por más que alguna cosa De mejora mostró Con Cerro Largo Los otros días Y por más que en la recta final En el segundo tiempo Con el ingreso de Hugo Silveira Nacional la vio complicado Y se lo pudieron empatar Entonces Cuando uno tiene que criticar Critica independientemente De quien sea Yo siento un profundo Aprecio personal Por Álvaro Gutiérrez Además fuimos compañeros Maturana A mí me duele mucho Criticar Su equipo cuando juega mal Lo tengo que hacer Lo que yo no quería Era darle esta noticia O sea Viste cuando uno siempre está Al borde de la noticia Que quiere De la noticia La primicia Por más que hoy Las redes sociales Prácticamente Primicia Difícilmente tengas Decirle a Álvaro Gutiérrez Que Álvaro Gutiérrez Se entere Formalmente Por tirando pared Que no va a contar Con Fabián Noguera La verdad Este No tenía Nada de gana De transmitírselo La mano es que Fabián Noguera Tenía una cláusula De salida De unos 300 mil dólares Opera la cláusula Y se va a jugar Querido contador Al fútbol de Arabia Saudita Arabia Saudita Exactamente Como decís vos Pillo 300 mil dólares La cláusula La ejecuta Y se va con un contrato Realmente Suculento Para el futbolista Este Y lo más importante Para Nacional No va a jugar Ya frente Frente a Boca Juniors La serie por Copa Libertadores Este Pierde una Un jugador importante Para Nacional En lo que había sido En la Copa Libertadores Por sobre todas las cosas Con goles importantes Este Una saga que se había afianzado Como Noguera Polenta Y una salida Que creo que No estaba Este No estaba en los cálculos Creo que nadie la tenía En los planes Algo había trascendido De que podría ser Lo de Noguera Pero a ver Nacional estaba tan obsesionado Que es lógico En a ver que trae Porque la Copa Libertadores de América La tiene que jugar Y tiene que presentar la lista Prácticamente el sábado Que le vence el plazo Y nadie se dio cuenta Que en cualquier momento Se le podía ir a Noguera Y se le va a Noguera Y te voy a decir algo Este querido contador Con todo respeto Y por la forma de Álvaro Que tiene de jugar Se le va medio cuadro Con Noguera Totalmente O sea no se va solamente El zaguero Derecho Nacional El que acompaña a Polenta Se le va medio cuadro Se le va el jugador Para mí de mayor rendimiento Y por momentos Teniendo incidencia En el área rival Cuando al equipo Por ahí no le salían las cosas Y había que ir a pelear Por arriba Juego aéreo Y fíjate que algunos goles De la Copa En fase del grupo Tiene que ver con algún Cabezazo de Noguera En la parte final del partido Entonces que se le vaya De esta manera a Noguera La verdad Cuando vos estás Desesperado Cuando no tenés plata Tenés que buscarle Y se te va Noguera Por eso yo digo Que los periodos de pase Terminan siendo más Muchas veces complicaciones Que éxito En lo que incorporás Fíjate Liverpool Cortita con Liverpool Lo vamos a analizar mañana Gastón Martirena Afuera Gonzalo Pérez Afuera Por más que juegue La final de intermedio Se dice que es inminente La salida De Federico Pereira Se habla de la posibilidad De salida De Bentancur Fabricio Díaz Que se terminará Haciendo en principio En agosto Para el fútbol de Portugal Alan Medina Que hasta ahora Por lo menos Sigue Liverpool Pero sigue Y en diciembre Se va en condición De libre ¿Me explico? Entonces Es una sangría Tan enorme Tan enorme Que sufren los equipos Que es tremendo Porque no competimos Con nadie Y ahora El mercado brasileño Mira Se trae de Europa No se va a traer De Uruguay Jugadores Y en Uruguay Hay buenos jugadores Se los lleva de Uruguay Analizamos nosotros Día con Juanito Ya hay 24 jugadores Uruguayos Jugando en el Brasileirao Brutal Y hay algunos jugadores Que se están yendo Por estas horas Que va a subir seguramente A unos 30 La lista de jugadores Ahora Se te va Noguera ¿Cómo se te puede ir Noguera? Medio equipo Medio cuadro Medio cuadro Y lo peor Y lo lamento De corazón Que Álvaro Gutiérrez Se entera Por tirando pared De la salida Noguera Formalmente La salida Justamente Del saguero Argentino Nacional Gol en la hora Contra Independiente Medellín Acá en el Parque Central Para ganar el partido Gol en la hora En Porto Alegre Para empatarle Justamente A Inter de Porto Alegre Goles importantes Y por sobre todas las cosas Creo que había logrado Junto con Polenta Una simbiosis Que realmente La saga Era lo más fuerte Que tenía Nacional Vos fijate En la saga Nacional Rollete en el arco No lo tenés Noguera Saguero Central No lo tenés Cándido Que Guadalvaro Lo ponía de lateral Yo tenía mi reparo Para mí era Este Extremo y no lateral Pero jugaba de lateral Tampoco lo tenés Entonces fijate vos Cómo ya cambia Todo el fondo nacional ¿Me explico? Después De mitad de cancha Hacia adelante Yo cuando le pregunté Por el Chori Es lógico que Álvaro me va a decir Los que estén en condiciones Todos tienen posibilidad de jugar Pero si vos querés jugar Con pierna izquierda Del lado izquierdo Y no improvisar un derecho Si no ponés al Chori Castro ¿A quién ponés? No tenés a otro ¿Me explico? Y si ponés a Carneiro Porque pierna izquierda No tiene velocidad No tiene de borde Carneiro tiene otras prestaciones Por ejemplo Segundo punta Por ejemplo Detrás del 9 ¿Querés ponerlo Con pierna izquierda? Bueno Ponelo con pierna izquierda Pero no es la fortaleza De Carneiro Tremendo Tremendo Esto es un golpazo Para Nacional Es un golpazo Al mentón Porque además No es que Bueno mirá Hubo una negociación Y vienen 6 palos verdes Para Nacional Lo tenés que hacer ¿Por qué? Porque esto es un tema De dinero y nacional Está necesitado No Opera la cláusula de salida ¿Cuál es la cláusula de salida? 300 mil dólares Ponés 300 mil dólares Y Jorge te va No pero yo no quiero Que se me vaya No pero mirá Que 300 mil dólares Para los Saudi árabes Es como 100 pesos Para nosotros Menos todavía Ir a Acá Comprar alguna cosita Acá al bolichito De la esquina Entonces una propina Para los tipos Mirá Te dejo los 300 mil dólares Se te va ¿Y qué podés hacer? Nada Nada Yo no quiero pensar Las redes Como están explotando Con el tema de Noguera No tremendo Tremendo Yo creo que Noguera Tenía un significado Dentro del equipo de Nacional Muy importante Era una de las claves Porque bueno Por esa fortaleza defensiva Que de repente Nacional Más allá de lo que le cuesta Progresar en la cancha Y generar en ataque La fortaleza defensiva Era producto Justamente de esa dupla Noguera-Polenta Creo que hoy Un sustituto por derecha Zaguero Porque en realidad Este Franco Romero Que llega Es una de las incorporaciones Zurdo Bueno Va a tener que jugar Por derecha Pues la otra que te queda Es Boca Negra Boca Negra y Per Son los dos futbolistas Bueno Olvídate de Per Porque Per No lo utiliza en el ámbito local Para jugar con Agap Con todo respeto para Per Que yo creo que lo debieron Utilizar mucho más Para jugar con el Agapito No lo van a utilizar Para jugar con Boca Hoy el que te queda es Romero O si no Boca Negra Y yo no creo que Boca Negra Esté demasiado en la consideración Del técnico Porque lo menos lo ha demostrado Los partidos que ha jugado Por más que estaba Noguera Te soy muy sincero contador A mí me parece que La presencia por lo menos de Romero Te termina sin querer Porque vino en un paquete Ese es la verdad el tema Si no venía Carneiro Carneiro No venía Romero No es que Romero Lo fueron a buscar Y bueno Por lo menos te queda Romero Pero no es lo mismo En este momento Noguera Polenta Roger Que Hichazo Romero Polenta ¿Me explico? No es un golpazo Para Nacional Es un golpazo Para Nacional es un golpazo Aparte Carneiro Che Una de las cosas que te da Carneiro Decía Gutiérrez recién Álvar Gutiérrez Y uno de los temas La altura Yo lo he visto en Liverpool Defender muy bien a Carneiro Con la altura que tiene Una de las cosas importantes Para Gutiérrez Altura Presencia Fijate la diferencia Que teníamos con el Inter Y con algún equipo Del medio local Bueno Se te va uno de los más altos Si no el más alto de Nacional Entonces Por la presencia Porque es un buen zaguero Más allá que a veces Cometía algún tipo de exceso Saliendo y quedando Un poquito al descubierto Y veía rápidamente Tarjetas amarillas Pero un zaguero Para la realidad Que tenía Nacional De jerarquía Y además De lo más alto Que tenía Nacional También se te va Si Acá me corrige Maxi Justamente que Romero Es derecho Derecho Es derecho Es derecho Yo me quedé pensando Que me dijiste El Liverpool Yo para mí era derecho No te quise contradecir Entonces Vos tenés a Romero Por la derecha Y tenés a Polenta Por izquierda Y no tenés otra cosa La verdad Sinceramente Entonces Gutiérrez Que entrenó De una manera Dijo Algo se dijo Hoy hable Entrenó Normalmente No nos dijo nada Entonces Gutiérrez Que estaba con la cabeza Pensando en Boca Analizando al rival de Boca Cómo podía utilizar Justamente A Noguera Para determinados momentos Jugada de pelota quieta De local De local En la defensa En su propia área En el área rival Por poner un ejemplo Ya mañana Tiene que ir al entrenamiento Pensando que Noguera No corre más Y ya tiene que hacer modificaciones Por más que vos cambies Jugador por jugador A una semana A una semana Y que Romero Llegó hace 5 minutos Y Noguera Hace un largo rato Desde que llegó Cielinqui Que estaba en Nacional Titular indiscutido En el equipo tricolor La verdad Es tremendo Tremendo Es tremendo Tremendo Porque incluso Es lo que decíamos recién No estaban Creo que nadie se imaginaba Que Noguera Una de las posibilidades Que tuviera hoy Eran de salir Esa es la realidad En ningún momento Se mencionó la posibilidad De que Noguera salga Más allá de que tuviera Una cláusula de salida Creo que los problemas Y las dificultades Que tenía Nacional hoy Pensando en el partido Con Boca Pensando en las incorporaciones No pasaban ni cerca Por una baja de Noguera Esa es la realidad Entonces de golpe Le llega Esta noticia Digo Que ejecuta la cláusula El fútbol árabe Ya vamos a confirmar bien Qué equipo es Pero el fútbol árabe Viene con 300 mil dólares Que sea el Alil Al Al Hazur No importa Bueno Te quedan 300 lucas Agarrás 300 lucas Salí a contratar algo Y te quedan 48 horas Y poné una moneda De los pocos Que puedas tener Para traer Algo que por lo menos Colme los ojos Porque si no Vos decís Che Y qué Nacional Pensando Libertadores Contra Boca Qué Chiquito así Chiquito bumbun El periodo pasado Nacional Pero que justamente Hablábamos de eso Yo prefiero Que no traigas jugadores Y que no se te vayan Lo que tenés Claro ¿Me entendés? Porque no solo De repente Lo que estás incorporando No cumple con las expectativas Que de repente Uno tiene en función De lo que Nacional Se juega Sino que además De los jugadores importantes Que tenés en el plantel Se te van Por poca plata Porque 300 mil dólares Es verdad que para nuestro fútbol Digo pero Yo creo que un futbolista Importante como Noguer Una cláusula de 300 mil dólares Bueno seguramente Cuando llegó Nadie sabía Lo que podía rendir Pero digo Es muy importante Noguer Hoy en este Nacional Es clave Nacional tiene Cuatro incorporaciones Hasta el momento Recordemos Carneiro Romero Chori Castro Y este chico Baez Le falta Una bala Para completar Los cinco Que puede meter En Copa Libertadores Y si mete Alguno más Para Copa Libertadores Alguno tendría que dejar Solamente para el ámbito Del campeonato uruguayo Qué tema Pobre Guti La verdad Lo destruimos No es brutal Lo destruimos Esa es la verdad El tema Bueno Esto con relación A Nacional Esto es lo que tiene A veces la comunicación Y el periodismo Que empezás a charlar En este caso Con el técnico nacional Hay una situación Que llega En el momento Que estamos al aire Se la comunicamos a Guti Y Guti no lo sabía Formalmente Ya hasta Te digo Uno que lo conoce Hasta el timbre de bol Le cambió Gutiérrez Que terminó la nota Porque es un caballero Pero le cambió El timbre de bol Se notó que le golpeó Lo golpeó la noticia Exactamente Sabía que tenía la cláusula Pero evidentemente No estaba en su imaginación La posibilidad de que sea Exactamente Exactamente Y seguramente Obviamente Que estaba pensando El partido con Boca Con su saga Que le ha dado Muchos resultados Como era Noguera Polenta De hecho Hoy entrenó con Noguera Como titular Obviamente Se le agrega Un nivel de dificultad Porque se le va Un jugador Que es indiscutido Titular o Nacional Estoy recibiendo Todo tipo de mensajes Todo tipo de color Y tamaño A través del Whatsapp No te haces una idea Nos pone acá Maxino Baro Roger Lozano Noguera Polenta Y Cándido Fue la defensa Casi todo el año Hoy ya no tiene A tres de estos cinco Con los cuales Jugó habitualmente Y es verdad No tenés a Roger Lo que decimos Hace un ratito Ya no tenés a Noguera Tampoco tenés a Camilo Cándido Y en una semana Juega con Boca Y la otra semana Volvís a jugar con Boca En la Bombonera Tremendo Tremendo No brutal Realmente digo Es una baja Que Este Yo creo que Ni Ni el hincha más negativo De Nacional Se imaginaba Que se podría ir Noguera Hoy en Este A una semana De jugar un partido Tan importante Como octavo de final De Copa Contra Boca Siendo Noguera Te diría más allá De lo que genera Polenta Por sobre todas las cosas Por su personalidad Por su experiencia Por su capitanía Y por lo que genera También Por la calidad Que tiene Técnica también A la hora de tener que jugar En cuanto a Lo que era la referencia En defensa Dentro del área Este Tanto jugadero Como también Por abajo Noguera era Clave Era un jugador Muy importante No solo por lo que Generaba un ataque También Este Yendo por arriba Justamente Noguera Los partidos Que Nacional Estaba perdiendo Incluso Se me vino ahora Rápidamente a la cabeza El partido con Fénix Noguera termina jugando Prácticamente de nueve Por la capacidad Que tiene justamente De ir por arriba Y esa capacidad Esa cuota de gol Que tiene De ser esos zagueros Que tienen gol Entonces digo Este Realmente es una baja Que para Nacional Es muy importante Yo me quedé pensando Che En Liverpool Más o menos se van todos Muy bien Nacional Por lo que pone Maxi También Por lo que pone Maxi También Muy bien